Yo algo de mi raza aquí puro Primo Construction Aquí vamos a ver a los ruperos No, 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 no Aquí vemos al Efraín Un saludo Efraín para Isayutla Oh, ya me iré porque hace falta tejas Ya me iré porque hace falta tejas Otra vez ¿Qué ha pasado? ¿Todo el clima? ¿Vas a querer caldo de pollo o de vaca? De res Ahí tenemos al Regulo Ese muy famoso Regulo Benjamín Aquí tenemos al Juan A Primo Juan El más fiel de todos los años Aquí tenemos al Rufero que no está amarrado Esto debería tener Un clavo por lo menos Un clavo por lo menos Aquí tenemos a Basilio ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Aquí tenemos a Chino ¡Mihau! Aquí tenemos a Libby Allá tenemos a Parísio Allá tenemos a Manuel Le iba yo a enseñar como hacer el crique pero no